¿Qué se siente ser botarga a los sultanes? ¿Qué se siente ser botarga? Tacos madre, es una cosa que extraño mucho, la verdad que lo disfruté, como no tienes una idea Este, me encanta hacer ese pedo, ya no puedo, porque lo intenté hace, ¿cuánto fuimos al sultán hace dos años? Como un año y medio fuimos a grabar, dije vamos a grabar anécdotas de cuando estaba aquí wey, como a platicarle a la raza Y empecé a platicar, hice un video de eso, y luego le pido permiso a Pepe Maíz para ponerme la botarga en un juego oficial wey Así nomás como para recordar, me metí, fue una entrada con madre, bien sudado y bien, ah su perra, estaba bien caliente este pedo ¿Cómo aguantaba yo antes de esto? Segunda entrada, no la aguanté, no ya wey, antes me aventaba ocho entradas con el perro sultán y brincando y saltando y bailando y haciendo rutinas y todo el rollo Y luego me iba a las fotos arriba, a las gradas y luego me bajaba y eso, nada así Como lo que dijiste con el hip hop, bailabas chingos de rol, o sea te gustaba de mal Siempre me ha gustado bailar, de hecho ahora con el show de comedia, Don Nemeterio, es uno de los personajes que hago en el show ¿No lo has visto Don Nemeterio? Es un señor norteño, ranchero, bigotón Yo si lo he visto, está muy chido Y ese señor sorprende en el show, bueno es la idea que tenemos a hacer eso, que sorprende en el show porque está hablando que es un señor jubilado, un señor ya grande, ya ruquillo y se pone a bailar en el escenario y dice Ay cabrón, esa parte está chida, pero es yo buscando también una parte de seguir bailando, pero dentro del show va, me gusta, me gusta mucho bailar Siempre implementar el baile Sí, es que bailar está con madre Oigan, yo hago invitación a la gente que nos esté escuchando, mucho público joven que a lo mejor no consumen comedia de comediantes como ustedes que cuentan chistes, que hacen rutinas, que tienen personajes y que se inclinan mucho por el stand up Yo les digo, dense la oportunidad de ver un show así y van a topar un material bien duro, o sea neta, tanto los que hacen música como los que hacen personajes te entretienen el show No quiero menospreciar ningún trabajo, pero sí da mucho más espectáculo o algo así que a lo mejor solo una rutina de stand up Sí, güey O sea, sí te la pasas chido Está dinámico Sí, son cosas diferentes, igual al final somos comediantes, ellos no lo quieren aceptar, los stand up no quieren aceptar que son comediantes, son comediantes, güey O sea, el stand up es una herramienta, y así lo veo yo, es una herramienta de la comedia, el stand up, y luego que antes se llamaba monólogos, nada más que inventaron el stand up ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de diferencia? Sí, es una vertiente del teatro, o sea, monólogo Yo soy ignorante un poco del tema de este comedia, ¿qué tiene de diferencia el stand up a la comedia? Bueno, es que el stand up lo definen los stand uperos, como el estar de pie frente a la gente y contando historias personales Así es como lo definen, me lo han platicado mis amigos stand uperos Sí, por eso dicen que los que son personajes no pueden hacer stand up, porque está hablando un personaje y no sus vivencias reales Ok, ya entiendo Pero que también he visto stand uperos, güey, que cuentan chistes de ancas a la madre de viejos, güey, y dicen que son historias de ellos, mamón Ese es un chiste ya viejísimo y tú lo metiste como historia tuya No mames Sí, o sea, no quieren tapar el stand up con un dedo, o sea, no mames O usan gags, los gags es el chistecito para la gente que no lo sabe El gags es el chistecito que metes o lo que da risa Y usan muchos gags de chistes ya, ya chistes usados por todo el mundo Y los cuentan como, los meten en sus historias Ok Pues es lo mismo que se hacía siempre, siempre se ha hecho, es el monólogo En el monólogo lo mismo, estabas hablando de una historia que te pasó o no te pasó o le pasó a alguien o lo que sea Pues es una historia y apoyada también con gags Gags que de chistes que ya existen o chistes que leíste Que vas a la segura que si también este huevo va Por eso te digo que son herramientas, la comedia es una sola, completa, la comedia es el que hace reír, es comediante Pero hay herramientas, está el stand up, están los personajes, está el, el, que más, las rutinas de comedia Está el, no sé ¿Qué es a lo que le llaman pastelazo, güey? El pastelazo cuando haces como algo ridículo, güey Ok O sea que te caes, que te tropiezas, el, el, el usar esos recursos para hacer reír, este, ese es el pastelazo Porque antes, antes de un chingo de años, los, los más viejos usaban el, 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 el tirarte un pastel en la cara y la gente se reía Entonces, entonces, ese era un, un, un clásico de usar eso para hacer reír en la, en la comedia O que le metían el pie a quien se cayera, ese, ese tipo de comedia Con más rutina Sí, preparada, así como para, ay me dio un cachetadón o, o, cualquier de esas cosas se le llama pastelazo